Gracias. Gracias. Bueno, pues buenas tardes. Si os parece empezamos con unos momentos de silencio. Algunas personas habéis venido aquí por primera vez. Simplemente vamos a estar unos momentos en silencio para desconectar con todo lo que traemos y empezar a dirigir un poco la vida hacia adentro. Entonces daré algunas pautas para poder observar el momento presente y luego ya empezamos. Entonces lo primero, intentamos establecer una postura que mantenga recta la espalda, ya sea que estamos sentados en el suelo o en la silla. Si estáis sentados en el suelo, no abarcar todo el cojín, simplemente la parte delantera, de forma que os eleve y así pueda mantenerse recta la espalda. Y si estáis sentados en la silla, mantener las plantas del suelo bien puestas en el pie, haciendo un ángulo recto con las plantas de los pies, las rodillas, sin apoyarse en el respaldo demasiado, manteniendo recta la espalda y el cuerpo relajado. Que no haya tensión. Los hombros también rectos, perpendiculares, sin rigidez. Las manos o bien sobre las rodillas o bien la palma derecha sobre la izquierda, apoyándose en el regazo y con los pulgares rozándose y la barbilla ligeramente metida hacia adentro, permitiéndose un mejor estiramiento de la espalda. Y los ojos o bien cerrados o dejando entrar algo de luz. Entonces observar que no haya tensión en ninguna zona del cuerpo. Dejarla ir con la respiración. También ahora al comienzo, al exhalar, imaginamos que sale toda la agitación mental, la tensión física o emocional que pueda haber. Sale con la respiración. Y simplemente tomamos conciencia, somos conscientes de la respiración. De ese vaivén del aire al entrar y al salir. Es decir, como tu pecho, tu abdomen se expanden y se contraen. Y los pensamientos que aparezcan, o si nos quedamos enganchados en alguna sensación, en algún sonido, eso lo dejamos flotar, retiramos de ahí la atención, la llevamos a la respiración y que por sí mismo se asiente todo ese murmullo mental, se desvanezca. Gracias. 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 Y para comenzar intentamos generar una actitud positiva, abierta, pensando que ojalá podamos realmente aprender a aportar felicidad a los seres generemos esa aspiración de hacer que nuestra vida sea significativa aprendiendo a ayudar a los demás a salir del sufrimiento y a que sean felices que podamos desarrollar plenamente todo nuestro potencial y de esta forma poder ayudar a otros a descubrir su propia capacidad su propio potencial y poder encontrar la felicidad que desean entonces abrimos nuestro corazón al Buda, al Dharma y a la Sangha que podamos recibir sus bendiciones su inspiración, que podamos seguir su ejemplo en ese camino de bondad sabiduría compasión compromiso y que podamos no encontrar ningún obstáculo en ese camino entonces leemos las oraciones de la página 34 busco refugio hasta que esté iluminado en el Buda, en el Dharma y en la Asamblea Suprema que por mi práctica de la generosidad y las demás perfecciones voy a llegar a ser un Buda para beneficiar a todos los seres busco refugio hasta que esté iluminado en el Buda, en el Dharma y en la Asamblea Suprema que por mi práctica de la generosidad y las demás perfecciones voy a llegar a ser un Buda para beneficiar a todos los seres busco refugio hasta que esté iluminado en el Buda, en el Dharma y en la Asamblea Suprema que por mi práctica de la generosidad y las demás perfecciones voy a llegar a ser un Buda para beneficiar a todos los seres. Que todos los seres tengan la felicidad y sus causas. Que todos los seres estén libres del sufrimiento y de sus causas. Que ningún ser se aleje de la felicidad que está libre del sufrimiento. Que todos los seres permanezcan en la ecuanimidad, libres del apego hacia los amigos y del odio hacia los enemigos. Vamos a la página 75. El último verso. No cometas ninguna acción no virtuosa. Realizas sólo acciones virtuosas perfectas. Suyuga tu mente completamente. Esta es la enseñanza de Buda. Una estrella, una aberración visual, la llama de una lámpara, una ilusión, una gota de rocío, una burbuja, un sueño, un relámpago, una nube. Contempla así las cosas condicionadas. Que por estos méritos alcancen todos los seres el estado en que pueden verlo todo. Suyuguen al enemigo, los defectos y se liberen del océano del Sansara, donde están perturbados por las olas del envejecimiento, la enfermedad y la muerte. Bueno, pues buenas tardes. Hay caras nuevas. Entonces intentaré situaros en qué es lo que estamos haciendo. En principio, algunos de vosotros ya acostumbráis a venir los martes y habréis notado la diferencia. Que en vez de estar el lama, está paloma. Y eso es porque ahora es durante este trimestre que ese Lamsan está en India. Entonces, en lo que el lama esté en India, pues yo daré estas clases. Ok. Pero no os preocupéis que vuelve y volveréis a disfrutar de él. Entonces, durante este periodo que el lama está afuera, estamos comentando un libro muy hermoso de Lama Zopa Rinpoche, La actitud del Bodhisattva. No está en castellano. Confío en que a lo mejor así estemos plantando las semillas para que se traduzca pronto al castellano. Yo, por mi parte, haré todo lo que pueda para que se den esas condiciones porque realmente es una joya. Entonces, estamos trabajando este libro, que son reflexiones impartidas por Lama Zopa Rinpoche, que es el guía espiritual de este centro y de muchos otros centros de la Fundación para la Preservación y Tradición Mahayana en el mundo. Y son reflexiones que ha venido dando a lo largo de varios cursos de meditación y que principalmente van todas esas reflexiones enfocadas para sacar el máximo partido a nuestra vida, para realmente tomar la esencia de nuestra vida, lograr que todas nuestras acciones de cuerpo, palabra y mente se vuelvan causas de felicidad, pero causas de felicidad en mayúsculas, causas de felicidad no sólo temporal, que es con la que nos conformamos y que en el budismo a eso le llaman sufrimiento, sino que sean realmente causas de liberación, causas de felicidad tanto para nosotros como para los demás. Entonces, todo este libro va enfocado a realmente a tomar conciencia de lo precioso que es esta vida y saber sacarle ese máximo partido. Y para sacar ese máximo partido de la vida, por eso se reflexiona sobre lo que se llama la actitud del bodhisattva. Claro que las personas que venís por primera vez vais a escuchar palabras raras, igual que veis unas cuantas cosas raras, empezando por mí probablemente, pero no os preocupéis si tenéis dudas, pues en su momento lo hacéis saber, pero cuando estamos hablando de la actitud del bodhisattva principalmente tiene que ver con tener esa actitud de considerar que el otro, la otra persona, cualquier ser con el que tú te encuentres, su felicidad es más importante que la tuya. Normalmente es justo al revés de nuestra actitud. Nuestra actitud es lo mío es más importante que lo de los demás. El que yo me libre de problemas es más importante que los otros estén libres de problemas. El que yo satisfaga mis necesidades, mis deseos, es más importante que el que los otros los satisfagan, está bien, pero desde luego si tengo que elegir entre uno y otro, nuestra actitud es primero yo, luego los demás, sí o no. Entonces la actitud del bodhisattva es justamente da un vuelco, es lo opuesto, es considerar que la felicidad del otro es más importante que la felicidad tuya. Que la felicidad de los demás es mucho más importante porque además son muchos más. Entonces, claro, esto es algo que necesitamos analizar y necesitamos realmente convencernos de por qué es importante empezar a educar nuestra mente, a educar nuestro corazón en empezar a considerar al otro, sí o no. Susantial Darai Lama, que ya lo habréis oído muchas veces, mencionado por mí, por Gesela y por muchas otras personas, siempre dice, ya que somos egoístas, que seamos egoístas pero de forma inteligente. Y el egoísta inteligente es el que no deja a los otros fuera. Porque para realmente todo lo que tenemos depende de los demás. No podemos estar bien si estamos en discordia con los demás, si estamos haciendo daño a los otros, sí o no. Entonces, si queremos realmente ser felices, necesitamos hacer que los otros también sean felices. Y eso es de lo que nos está hablando esta actitud del bodhisattva. Son una serie de reflexiones para educar desde el primer momento que despertamos, durante el día que empecemos a tomar conciencia de esa actitud, y a lo largo del día recordárnoslo y que nuestras actividades estén en sintonía con esa actitud. ¿Y por qué esa actitud? Porque queremos ser felices y no queremos sufrir. Entonces, realmente, si te pones a analizar y vemos los beneficios que trae la actitud de pensar en uno mismo e ignorar a los demás, ¿no? La actitud egocéntrica y los beneficios que tiene el pensar en los demás, hacia dónde nos inclinaríamos, ¿no? Susante Alda Lai Lama, hay una meditación que es muy bonita, muy inspiradora, que a veces aparece en los textos y dice, si vemos un grupo de gente, por ejemplo, que busca siempre lo mejor para sí mismo, ¿no? Si aparece un plato de comida, quiere enseguida la mejor ración, el mejor asiento en el autobús, la mejor lo que quiera que sea, ¿no? Es decir, tu yo egocéntrico por ahí anteponiéndose y avasallando a los demás, ¿sí o no? ¿Hacia cuál de los dos te inclinarías? ¿Hacia el grupo? ¿Hacia el bienestar del grupo? ¿O hacia el bienestar de ese yo egocéntrico que está por ahí haciendo de las suyas para conseguir lo mejor para él, ¿no? Cuando lo vemos así de forma imparcial, realmente nos damos cuenta de que seguir la actitud egocéntrica no es lo que trae. La felicidad, además, requiere mucho esfuerzo. Realmente satisfacer al ego, como este nunca se satisface, requiere mucho trabajo, requiere mucho esfuerzo y lejos de darnos el bienestar que parece que iba a dar, lo que nos está dando es justamente lo opuesto. Entonces, cuanto más conscientes seamos de que seguir ignorando a los demás, de que seguir siempre poniéndonos a nosotros en primer plano, anteponiéndonos a la felicidad de todos los demás, cuanto más conscientes seamos de que eso, el primer perjudica, a los otros por supuesto que los perjudicas, por supuesto, pero es que el primer perjudicado es uno mismo, eso te daña a ti. Entonces, si eso lo tenemos realmente bien integrado, pues ya tenemos más espacio, más capacidad para darnos cuenta de que eso es algo con lo que tenemos que tener cuidado. Que cuando aparezca esa actitud en nuestra mente, en nuestro corazón, sabemos que estamos en peligro y nos tenemos que proteger. De la misma forma que intentamos protegernos cuando aparece esa persona, que seguro que la vemos todos los días, en el trabajo o en la escalera o donde sea. Esa persona con la que tenemos problemas, con la que nos llevamos mal, ¿sí o no? Esa persona con la que fácilmente te sientes herido, pues cuando te encuentras con esa persona enseguida te pones en guardia, ¿no? Bueno, pues máxima alerta con la actitud egocéntrica. Cuando veamos que aparece es cuando hay que realmente ponerse en guardia y decir, ojo, no caer bajo ese control. Porque aunque, y es muy, sabe camuflarse muy bien la actitud egocéntrica, sabe disfrazarse, porque parece que efectivamente te va a dar una cierta compensación, ¿no? Parece que de momento obtienes algo que te importa, que te interesa, que te hace falta, que te da un cierto bienestar, ¿no? Entonces, eso camufla, encubre qué otras cosas están pasando a la vez. Entonces, no nos damos cuenta del rastro que deja eso, ¿no? De cómo nos está encadenando y qué otros obstáculos está atrayendo en lo que estamos alimentando a ese demonio del egoísmo, ¿ok? Entonces, ahí hace falta realmente, como dicen las enseñanzas, nos dicen estudiar, reflexionar y meditar. Y en realidad no son cosas separadas, ¿eh? No vamos a poder, cuando decimos meditar, se dice de realmente analizar que eso llegue a ser, que llegamos a tener la experiencia de aquello de lo que estamos reflexionando, ¿sí o no? Entonces, nos hace falta ese masticar, ese realmente analizar y llegar a integrar, a vivir, realmente comprender esos peligros, ese daño de esa actitud egocéntrica o de lo que quiera que estamos meditando. Cuando ese conocimiento deja de ser un conocimiento, pues eso, superficial, cuando pasa a ser algo integrado a tu corazón, entonces ya las cosas no cuentan, ya no te convencen las cosas, ya no cuesta tanto esfuerzo. De forma natural comprendes que seguir esa mente es dañino y no somos tontos. Entonces, claro que cuando algo lo tienes totalmente realizado, que eso te perjudica, o que no te va a dar lo que esperabas, pues no cuesta tanto esfuerzo o prácticamente no cuesta nada de esfuerzo no dejarte arrastrar por ellos, ¿sí o no? Por eso es por lo que no tenemos que cansarnos nunca de venir al centro, de verdad os lo digo, escuchar las enseñanzas del Lama, coger buenos textos de Dharma y estudiarlos, reflexionarlos, dialogar sobre ellos, porque nos hace falta realmente empaparnos mucho para compensar la balanza, ¿no? Nuestra mente está totalmente familiarizada en lo opuesto, en la actitud egocéntrica. Entonces, necesitamos bombardearla desde muchos ángulos y muy continuamente para que por fin pulverizarla, ¿ok? Entonces, bueno, lo que hemos estado hasta ahora viendo en este texto, en este libro de la actitud del Bodhisattva, de momento hasta donde hemos abarcado, estamos todavía en la parte así introductoria, porque básicamente aquí lo que se va a introducir es como dos o tres reflexiones, eso sí, amplias, ¿no?, para comenzar el día que desde primera hora del día sepamos cómo sintonizar nuestra mente, establecer una buena motivación para las actividades que emprendemos, porque eso va a dar una dirección a nuestra vida. Y aunque es verdad que no basta simplemente con establecerlo a primera hora de la mañana, sino que hace falta mantenerlo, y cierto que esto es, pues eso, es un entrenamiento, un entrenamiento de dedicarte esos momentos por la mañana a reflexionar, a meditar sobre esos aspectos e ir encontrando momentos en el día para volver a retomar aquello con lo que has meditado y observar tu mente de si está o no está en sintonía con aquello con lo que has querido emprender el día, ¿no? Pero el mero hecho de dedicarte, dedicar unos momentos al cuidado de tu mente, al cuidado de tener una mente saludable, una intención saludable para las actividades que vas a emprender, eso ya va dejando una huella en tu mente. Y, bueno, bastantes de vosotros ya sé que hacéis por las mañanas o de vez en cuando, pero por lo menos algunos momentos de reflexión. Y por mal que se haga, pues ya empezamos a darnos cuenta de que es más fácil estar atento, que cuando surgen los diferentes estados mentales, ya sean virtuosos como no virtuosos, es más fácil identificarlos, sobre todo los no virtuosos. Y eso ya es mucho, el empezar a reconocer qué es lo que está pasando en la mente y sobre todo cuando están apareciendo estados mentales perjudiciales, eso ya es mucho porque nos va a permitir detenerlos, cambiarlos, no seguirlos, ¿ok? Y entonces la mazopa nos va a introducir a esas reflexiones a llevar a cabo a primera hora del día cuando empezamos nuestra actividad para así dar una dirección a nuestra vida, ¿ok? Y hasta ahora algunas de las cosas que se han estado, que he estado comentando, empezaba hablando, el primer capítulo, o el segundo en realidad, empieza, se trabaja y hemos hablado un poco sobre cómo todo depende de la actitud, cómo todo depende de la actitud con la que hagamos las cosas, con la motivación o la intencionalidad que tengamos a la hora de llevar a cabo nuestras actividades y proponía que desde el comienzo tuviéramos ese tomar conciencia de lo afortunados que es de nuestra vida, de lo afortunados que somos al tener esta vida humana con las condiciones que tenemos y especialmente dos características muy importantes que hacen que nuestra vida tenga un valor especial es que tenemos ganas de aprender, tenemos ganas de ser mejores personas, podemos apreciar que hay algo que tenemos que mejorar, si o no, no estaríamos aquí, aunque podamos tener curiosidad o lo que quiera que sea, pero si estamos aquí o nos acercamos a estos lugares es porque empezamos a tomar conciencia de que podemos mejorar, se puede ser más feliz y que necesitamos medios para saber cómo mejorar, sí o no. Entonces es una característica muy importante, el querer aprender, el querer mejorar, el apreciar, el tener interés por aquello que nos puede ayudar a crecer interiormente porque si no tenemos ese interés, aunque estemos realmente todos entre los seres más realizados, no vamos a poder beneficiarnos de esa guía, sí o no. Eso por un lado y otro de los aspectos importantes que hacen que nuestra vida tenga unas condiciones perfectas para crecer interiormente es que tenemos los medios para ello. Es decir, en concreto, pues aquí, en este centro, también, por supuesto, no es el único, hay más lugares que ofrecen esos métodos, ese camino que nos ayuda a ser mejores personas. Y las enseñanzas que nos llegan aquí, lo que hablamos aquí, lo que el Lama nos dice, los textos que encontramos, los comentarios de las enseñanzas de Lama, Zopa, Rinpoche, lo que nos están ofreciendo es un camino para trabajar con la locura de nuestra mente, que creo que podremos aceptar que un poco y coloca y ya está, sí o no. Es decir, no tenemos control de nuestra mente. Nuestra mente está, nos aparece un deseo y vamos locos detrás de lo que aparece. Entonces, nos entra el mosqueo y lo mismo, vamos ciego, reaccionamos de inmediato, sí o no. Entonces, nos dominan, nos dominan nuestras tendencias, nos dominan esos hábitos tan arraigados y normalmente nos llevan en una erección que complica nuestra vida, complica la de los demás y traen sufrimiento, sí o no. Entonces, el poder conocer un lugar como este, maestros como Gese Lamsan, como las personas que nos transmiten las enseñanzas que vienen de seres que están hablando de su experiencia y que ha sido comprobada por todos aquellos que lo han puesto en práctica. Es decir, si esto simplemente fuera, no sé, la ocurrencia mía, pues la verdad no tendría gran valor porque no soy una muestra de que estas enseñanzas han transformado totalmente mi mente, ¿no? Pero sí son enseñanzas que vienen del Buda y que a través del Buda y los que los van poniendo en práctica transforman sus mentes. Y nosotros mismos, aunque efectivamente todavía nos queda un camino largo por recorrer, pero sí que podemos empezar a darnos cuenta, sobre todo cuando los que ya conocemos las enseñanzas o el camino y lo intentamos poner en práctica, que bueno, que ya hemos empezado por lo menos a abstenernos de ciertas acciones que perjudican. raro es la persona que pasa por un centro budista que siga matando a gusto un mosquito, por ejemplo, ¿no? Porque una de las primeras cosas que escuchas es que no hay que matar, que hay que respetar la vida de los demás. Esa es una de las cosas, incluso la de los moquitos, incluso la de las cucarachas, incluso la de las ratas. No significa que las tengas que, en fin, invitar a tu casa, ¿no? Pero empiezas a tomar conciencia de que no tienes, no hay ninguna razón que justifique el que puedas acabar con la vida de estos seres, ¿sí o no? Entonces, por poco que hagamos el mero hecho de acudir a un lugar como esto, ya te hace, empiezas a tomar conciencia del respeto a la vida. Y eso ya es empezar a cambiar, ¿sí o no? Y ya empezamos a darnos cuenta de que, bueno, de que no podemos seguir al enfado, de que seguir al apego parece ser que no es tan maravilloso como parecía, etcétera, etcétera. Entonces, eso realmente es algo maravilloso, el que conozcamos métodos para trabajar con los venenos de la mente y con las acciones a las que esos venenos nos están empujando. Empezamos a tomar conciencia de ello y tenemos las herramientas para poder trabajar con esos aspectos, ¿ok? Entonces, Rinpoche, la mazopa, nos habla, ¿no?, de aprecia lo que es esta vida humana que ahora tienes, que te capacita realmente para ser más feliz, con mayúsculas, y para ayudar a, y cuando digo con mayúsculas, es libre, libre de engaños, libre de venenos, libre de egoísmo, ¿ok? La felicidad, cuando hablamos de felicidad en el budismo, tiene que ver con eso, ¿vale?, y más cosas. Entonces, y que te capacita también para ayudar a otros, para ayudar a, cuando, y como también dice su santidad, si de momento no podemos ayudar a que sean felices, no les amargues más la vida, y hasta ahí sí que quizás podemos llegar. Que nosotros no seamos medio o instrumento para que otros sufran, y para eso, claro que tienes que adiestrar tu mente, ¿sí o no? Como en el verso ese que hemos leído al principio, hace el bien, evita el mal, adiestra tu mente, y esa es la enseñanza de Buda. Entonces, que por lo menos, pero claro, para todo hace falta adiestrar nuestra mente, hace falta adiestrar nuestra mente, nuestra palabra y nuestras acciones, ¿sí o no? Entonces, con una mente adiestrada podremos realmente educarnos en que nuestras acciones no sean un medio de sufrimiento de los demás. Entonces, por lo menos, esa primera fase, esa primera actitud, y eso ya es empezar realmente a trabajar con la actitud del Bodhisattva, que nada de lo que salga de mí pueda ser un medio para el sufrimiento de otro, ¿ok? Entonces, luego Rinpoche nos hablaba de no solamente tomar conciencia de la importancia de esta vida, sino darnos cuenta de que en cualquier momento esta vida se acaba, tomar conciencia de que es efímero. Y, de hecho, en la reflexión que él propone, que realmente todo el libro prácticamente es un comentario de esas dos motivaciones, y que lo hace de forma extensa, uno de los primeros aspectos a tomar conciencia para realmente dar sentido a tu vida es darte cuenta de que tu vida es efímera, de que definitivamente vamos a morir, de que la vida es corta, que queda poco tiempo y que a ver cómo vamos a usar ese tiempo, ¿ok? Entonces, hemos estado hablando un poco de ello y Rinpoche se va a seguir extendiendo todavía algo más, ¿no? Comentamos, ¿no? Como hay muchas condiciones para la muerte, pocas para la vida, que incluso las condiciones que propician la vida pueden volverse condiciones para acabar con tu vida, las medicinas, la casa, los alimentos, etcétera, ¿ok? Entonces, hasta ahí llegamos y ahora, bueno, también estuvimos comentando sobre lo que es la meditación y cómo transformar, una pequeña introducción de cuál es la verdadera meditación. Entonces, fue una pequeña introducción al Lam Rin, es decir, a ese ir transformando gradualmente nuestra mente, desde pasar de tener ese, de centrarnos simplemente en la felicidad personal y en la felicidad temporal, que en lo que tengamos esa actitud de estar solamente centrado en la propia felicidad y en la felicidad temporal, pues todas las acciones que hagamos, lejos de ser causas de felicidad, son causas de sufrimiento, porque lo que están alimentando es justamente las semillas de sufrimiento, están alimentando engaños, están alimentando el apego, están alimentando egoísmo, y una vez alimentado apego y egoísmo, todo lo demás viene junto, ¿sí o no? Entonces, cómo pasar de esa, cómo ir transformando esa mente o esa actitud o esa motivación en nuestras vidas a comprender, a expandirla, a dirigirnos no solamente a descentralizar, no pensar ya solo o principalmente en la felicidad de esta vida, sino darnos cuenta de que en lo que en nuestra mente vayamos implantando karma, acciones negativas, es decir, o vayamos oscureciendo nuestra mente con las acciones motivadas por los engaños, estas definitivamente van a traer un fruto, algunos los vamos a experimentar en esta vida, una gran mayoría de ellos quedan ahí todavía pendientes de experimentarlo en vidas futuras, nos van a traer el sufrimiento que no deseamos. Entonces, cómo ir transformando nuestra mente de no solamente preocuparnos por el pequeña trayectoria de lo que es esta vida humana, sino darnos cuenta de que el viaje es más largo y que necesitamos provisiones saludables para las vidas futuras. Y no solamente tener esa aspiración, sino darnos cuenta de todavía un nivel superior de aspiración, el darnos cuenta de que en lo que haya negatividad en nuestra mente, pues irremediablemente vamos a seguir creando, es como el círculo que nunca acaba, es decir, si hay engaños, si hay ignorancia, si hay negatividad, el actuar dañando no hay que esforzarse, todo va a salir, vamos a actuar dañando en lo que haya negatividad en nuestra mente. Entonces, dirigir la fuerza a erradicar esas negatividades en nuestra mente y a salir, a cortar con las cadenas de los engaños y el karma, lo que llamamos cortar con, generar esa mente que aspira a liberarse de los engaños y del karma, que aspira a liberarse de continuamente renacer bajo ese poder, ¿ok? Todo eso sería un nivel de transformación mayor y que todas estas transformaciones en las meditaciones del camino gradual o del land ring es lo que realmente nos está ayudando, esos adiestramientos, a ir expandiendo nuestra mente y a ir expandiendo ese nivel de aspiración. Y todavía un nivel superior, el aspirar no solamente a salvarse, ¿no? Como el programa de ese, aquí no hay quien viva, ¿no? Creo que hay uno que se llama así, ¿verdad? Bueno, pues el tener esa mente, no solamente decir, ok, aquí no hay quien viva, ¿no? Es decir, en samsara no hay quien pueda estar, sino comprender que todos los otros, todos los otros seres también están sufriendo bajo la fuerza del egoísmo, bajo la fuerza de los engaños y generar esa motivación de decir, voy a ayudar a los seres a salir del sufrimiento, ¿ok? Entonces, esta evolución gradual en nuestra aspiración, estas serían las verdaderas meditaciones, lo que realmente va a cambiar nuestra mente, ¿ok? Y hasta ahí más o menos es lo que hemos, que bueno, que creo que nos puede venir bien a todos recordarlo, lo que se ha venido tratando hasta ahora, ¿vale? Entonces, ahora Rinpoche continúa, sigue enfatizando cómo todo depende, cómo todo depende de nuestra actitud, ¿ok? Y dice que es muy importante, bueno, va a explicar cómo practicar en nuestra vida cotidiana, empezando sobre todo con ese pensamiento de generar la mente, la actitud del bodhisattva, a la mente de la bodhichitta, pero antes de empezar a describir la meditación en sí, a llevar a cabo, pues a primera hora, nos va a hablar de, va a comentar unos versos de un poema del Amazon Kappa, un poema sobre el adiestramiento mental, que principalmente nos está hablando de cómo todo va a depender de nuestra actitud, cómo todo, de cómo lo que encontremos en esta vida y en las vidas que vengan dependen de nuestra motivación, y nos va a hablar, sobre todo este poema nos está hablando de cómo nuestras acciones dejan unas semillas y estas van a traer unos frutos, es decir, una reflexión sobre el karma o sobre la ley de causa y efecto, ¿ok? Entonces, si os parece, os voy a leer el poema en principio, que creo que lo tengo por aquí, esto os lo pasaré en su momento a los que queráis o lo pondremos en la página, ¿vale? En la página web. Entonces, el poema, los versos del poema del Amazon Kappa, del adiestramiento mental, dice, Si no purificas rápida, rápidamente, el karma y los engaños, al estar completamente bajo el control del karma poderoso, aunque conozcas o identifiques esto es felicidad, aquello es felicidad, etc., no tendrás el poder de elección, es decir, te vas a ver impotente de poder elegir aquello que te da felicidad. E incluso, aunque sepas esto es sufrimiento, aquello es sufrimiento, serás incapaz de liberarte del mismo. Por lo tanto, reflexiona en que la acción y el resultado no engañan. Vigila el elegir entre el karma blanco y el karma negro y desde este mismo instante ocúpate en practicar la virtud. ¿Qué cosa mejor puedes hacer con esta vida que tener cuidado en no crear karma negativo y en su lugar crear continuamente karma virtuoso? Las acciones blancas y negras dependen de los pensamientos buenos y malos. Si tienes buenos pensamientos, entonces los caminos y las tierras serán buenos. Si tienes malos pensamientos, los caminos y los bumis o tierras serán malos. Todo depende de tu actitud. Aunque ahora va a extender Rinpoche en comentar estos versos, habrá unas palabras que probablemente a algunos les ha llamado la atención, esto de caminos y tierras. No nos estamos refiriendo a caminos y tierras físicas, estamos hablándonos a caminos de la mente, niveles de estados mentales que tu mente va progresando. Es decir, si tienes pensamientos buenos, tu actividad mental, tu camino, tu progreso mental va a ser bueno. Si los tienes malos, pues va a ser malo. Entonces ahora va Rinpoche a extenderse un poco en el comentario de estos versos. Bueno, nos enfatiza. La Amazon Kappa, que este poema es de la Amazon Kappa. La Amazon Kappa es como el fundador, dentro de lo que es el budismo tibetano, hay como cuatro principales corrientes de transmisión de las enseñanzas. Y la Amazon Kappa es el que instauró la corriente del linaje, el linaje de las enseñanzas budistas como más cercano a nuestro tiempo. Él creo que era del siglo XIV. Entonces, la Amazon Kappa es como de donde parte el linaje de la tradición del budismo tibetano, de la tradición Gelupa, que es la que su sante del Dalai Lama está, a la que pertenece su sante del Dalai Lama. Era un gran erudito, la Amazon Kappa, en la que sobre todo la principal, hay muchísimas cualidades de las enseñanzas de la Amazon Kappa, pero su principal aportación o admirada por todos los eruditos de su tiempo y posteriores de las diferentes tradiciones budistas es por la riqueza y la profundidad, la claridad con la que presenta las enseñanzas sobre la vacuidad, sobre cómo analizar cómo existen los fenómenos. Entonces, bueno, Lama Son Kappa nos está diciendo, dice, estamos totalmente bajo el control del karma y si no purificamos, no hay elección, sufriremos sin desearlo, no lograremos la felicidad, aunque lo deseemos. Entonces, voy a comentar algunos aspectos que Rinpoche, Lama Sopa, habla sobre el karma y luego a lo mejor hago alguna pequeña ampliación sobre el tema, porque no aparecen todos los aspectos aquí a lo mejor tratados. Tampoco quiero cansaros mucho y no quiero hacerlo demasiado extenso, pero bueno, Lama Sopa nos dice, dice, una vez, porque claro, cuando estamos hablando de karma, también es importante, karma o ley de causa y acción, y es importante tener, realmente es una de las cosas claves más esenciales que necesitamos conocer, porque nos está, cuando comprendemos bien la ley de causa y efecto, te está dando las reglas del juego, por así decirlo. ¿Quieres felicidad? Comprender el karma te ayuda a comprender cómo obtener esa felicidad. ¿No quieres sufrir? Si comprendes y has reflexionado sobre la ley de causa y efecto, vas a comprender qué tienes que dejar de hacer para sufrir. Porque claro, queremos felicidad, pero parece que ponemos una barrera, una serie de obstáculos a lo mismo, ¿sí o no? No queremos sufrir y nos lo servimos en bandeja. Entonces, claro que necesitamos comprender cómo, cómo se origina el sufrimiento y cómo se origina la felicidad, y de eso nos está hablando del karma, ¿ok? Hoy por hoy se habla mucho de la, bueno, esa palabra karma aparece en el lenguaje de mucha gente, sin saber lo que, bueno, con muchas cosas de las que hablamos, que no sabemos lo que estamos diciendo, pero sobre todo a lo mejor teniendo no solamente la ignorancia de saber qué quiere decir eso del karma, sino además pensando que se sabe lo que quiere decir cuando se está teniendo un sentido totalmente desviado y equivocado respecto a karma. Karma no tiene que ver con determinismo, no tiene que ver con que no hay salida, con que no hay opciones o con fatalismo. Comprender causa y efecto lo que te hace comprender es que tú tienes las riendas de lo que vaya a suceder en tu vida, lo que vaya a suceder en nuestras vidas, nosotros somos los que tenemos, los que dirigimos el carro, los que dirigimos ese vehículo, y eso es lo que vamos a encontrar. Nos está hablando de que lo que quiera que aparezca en nuestras vidas es algo que nosotros hemos dirigido, nuestra energía, hemos puesto nuestra energía en esa dirección. Entonces, nada de lo que acontezca en nuestras vidas es debido al azar, nada de lo que acontezca en nuestras vidas viene por otros, todo lo que aparezca en nuestras vidas en última instancia tiene que ver con nosotros y de eso nos está hablando la ley del karma. Entonces, la mazopa nos dice, comenta aquí, dice, una vez creada la acción, irremediablemente vas a experimentar el resultado. ¿Ok? De hecho, cuando se habla en las enseñanzas de lo que hablaba antes del camino gradual, el land ring, cuando se habla del karma, se habla como de cuatro características generales en relación al karma y una de ellas es justamente esa, que una vez has creado una acción, definitivamente esta te va a traer un fruto, igual que a menos que esa semilla se aborte, igual que en la naturaleza, una vez tú plantas una semilla, a menos que esa semilla se corrompa, esa semilla dará un fruto, aunque pase mucho tiempo. De hecho, creo que han habido semillas de la época de lo que se han encontrado las pirámides y demás que han dado, han germinado y estamos hablando de algo físico, con lo mental todavía mucho más. Entonces, a menos que cualquier... Y cuando decimos crear una acción, es decir, no es una acción física solamente, estamos hablando de acciones físicas, acciones verbales, pero todas estas acciones físicas y verbales vienen acompañadas por una mente, por un estado de mente, ¿sí o no? Y el mero hecho de tener un pensamiento ya sea virtuoso como no virtuoso, eso ya está dejando una huella, está dejando una impronta en nuestra mente, ¿no? Por ejemplo, yo qué sé, estás viendo una peli, si es que hay alguna que se pueda ver en la tele. Son todas tan malas. Pero bueno, ok, estás viendo una peli y de repente generas un pensamiento, puede ser positivo o puede ser negativo, ¿no? O ya no sé si quieres la peli, las noticias, ¿no? Que es muy... Tener cuidado, tengamos cuidado todos. Es muy fácil crear karma negativo viendo... También karma positivo, pero es muy fácil crear karma negativo viendo las noticias, ¿no? Cuando nos alegramos de la desgracia de otro, aunque merezca estar en prisión y aunque merezca lo que quiera que sea, ¿no? Pero el mero hecho de regocijarte por la desgracia de otra persona, tú no haces nada. Físicamente no has hecho nada, ¿sí o no? Pero has dejado un aroma en tu mente, ¿no? Lo mismo que si te alegras por algo bueno que le ha sucedido a otra. Dejas un aroma en tu mente, dejas una huella en tu mente y esa huella se va a ir alimentando con muchas otras buellas que vamos dejando, ¿sí o no? Entonces estamos marcando una dirección que no la estás marcando con tus acciones, no la estás marcando con tus palabras, pero la estás marcando con tu mente, ¿ok? Eso es karma. Eso es karma. Eso va a atraer unas... Cuando se den las condiciones, tarde o temprano, eso que has alimentado va a dar unos frutos y va a dar unos frutos en relación a la naturaleza de esa semilla, ¿no? Igual que no te sale, yo que sé, un tomate de las patatas y si sales porque han injertado y ya viene de otra película, ¿sí o no? Pues lo mismo. No vas a experimentar frutos de felicidad o de bienestar que vengan de acciones que hayan producido malestar, es decir, de acciones mentales o físicas o verbales no virtuosas irremediablemente eso siempre va a atraer malestar, siempre se expresará, madurará en malestar, en sufrimiento, en insatisfacción y normalmente de naturaleza similar a lo que tú has creado. En las enseñanzas más extensas sobre el karma te van enumerando las acciones negativas, por ejemplo, las del cuerpo y las palabras y algunas de la mente, ¿no? Y te van especificando cómo el matar, cómo afecta. Incluso un bichito de nada que tú tal y dices y se va a morir en unos días. Bueno, tú te has cargado un pequeño bichito, ¿vale? Pero ya es un daño, desde luego, que has hecho, pero el daño que te has hecho tú aquí es muchísimo más grande probablemente que el daño que has hecho a ese ser, ¿ok? Entonces, te va a atraer unos... Porque además, daros cuenta qué mente hay cuando... Toma, ¿no? O con la cucaracha, además, como con gustillo, ¿sabes? ¿Sí o no? Es verdad, ¿qué mente hay detrás de eso? Hay una mente muy especial, ¿eh? Una mente interesante, vamos, de pánico, realmente, una mente muy fuerte cuando quitamos la vida a otro ser, ¿sí o no? Entonces, ¿qué huella te está dejando eso? Si no hacemos nada por abortar la madurez de esa semilla, pues, ésta dará un fruto. Por suerte, se puede abortar la madurez de esas semillas, ¿ok? Es decir, todas esas oscurecimientos de nuestra mente se pueden limpiar, ¿eh? y también, no sé si hoy o cuándo, hablaremos de cómo se pueden limpiar todas esas negatividades de nuestra mente, pero también hay que tener cuidado todas esas huellas positivas que dejamos en nuestra mente cuando generamos un pensamiento de compasión, cuando tenemos paciencia, cuando seamos bondadosos, cuando somos generosos, etcétera, todo, que eso cuesta más esfuerzo que lo otro, ¿no? En general, ¿no? Pues todo ese esfuerzo también se puede tirar por la borda si, es decir, deja una huella positiva, por supuesto, siempre que actuamos virtuosamente, pensando en los demás, pensando en ayudar a otros, o por lo menos sin la fuerza, sin estar impulsado por la felicidad personal, ¿no? Por la felicidad propia o el apego a esta vida, ¿eh? Todo eso que requiere tiempo, requiere esfuerzo, requiere energía, practicar acumulando energía virtuosa, energía meritoria, eso también nos lo podemos fulminar, ¿cómo? Pues con el enfado, ¿eh? El enfado es una de las emociones muy, muy destructivas, ¿no? Eso lo podemos ver en lo cotidiano, con una, podemos tener una relación, yo que sé, de mucha cercanía con una, con tu pareja, por ejemplo, o con un, o con algunas amistades y surge un momento de enfado y aunque hay muchas más cosas buenas que malas que en esa relación, ¿no? A lo largo del tiempo, ese enfado quema con todo, te hace olvidar todo lo bueno que ha habido con esa persona, ¿sí o no? Y luego es muy difícil recuperarse, es como que, es como un fuego, ¿no? Que deja ahí todo como cenizas. Bueno, pues el enfado es una de las cosas que puede, que acaba o puede eliminar esa energía positiva, esas huellas positivas, especialmente el enfado que vaya dirigido hacia personas que están dedicadas a los demás, hacia personas compasivas, hacia personas bondadosas o personas de las que has recibido mucha bondad, ese enfado todavía es más grave que a otra, hacia otras personas con las que no tienen esas características, ¿ok? Entonces, la mazopa nos dice eso, ¿no? Una vez creadas las acciones, irremediablemente vas a experimentar el resultado de acuerdo a la naturaleza de esa acción. Y entonces en el verso nos dice, dice, por tanto, causa y efecto no traiciona, ¿eh? Es decir, tarde o temprano a menos que purifiques o a menos que lo interceptas una energía positiva con esa energía destructiva del enfado irremediablemente, infaliblemente va a dar su fruto de acuerdo a lo que hayas trabajado, ¿ok? Y entonces dice, cuando reflexionas así, tanto más conscientes somos de que causa y efecto no traiciona y estos versos son buenos leérselos una y otra vez para, sobre todo, si los estamos masticando como, por ejemplo, ahora o cuando viene Guesela que nos da las enseñanzas y vamos reflexionando, porque nos va ayudando a comprender de que efectivamente tenemos que protegernos, si no quieres ya pensar en los demás piensa por lo menos en ti, protégete de las acciones negativas porque toda acción negativa es como un boomerang, el karma nos está hablando como un boomerang, todo lo que lances te vuelve, para lo bueno mejor, ¿verdad? Está bien, todo lo que lances bueno te va a volver y además incrementado pero es que también todo lo que lanzamos envenenado eso te va a volver no siempre vamos a poder ver cómo viene de vuelta ese boomerang en esta vida pero eso llega de hecho claro que no es fácil comprender toda la sutileza y la profundidad de la ley del karma sobre todo cuando vamos a detalles a los detalles de cómo maduran las acciones y demás porque no no necesariamente o principalmente todo lo que ahora estamos todo lo que ahora por ejemplo en esta vida estamos viviendo principalmente son maduración de acciones o de huellas que vienen de otras vidas que hemos creado en otras vidas lograr esta esta vida humana por ejemplo es el fruto de haber practicado la moralidad una moralidad pura en el pasado es el fruto de haber hecho oraciones para poder tener esta vida humana y el que tengamos unas condiciones aceptables de vida es el fruto de haber practicado la generosidad ok y todo lo demás que vamos encontrando en esta vida a menos que sea que estemos llevando a cabo acciones muy intensas ya sea en positivo como en negativo que es así que traen un fruto más a corto plazo pero el resto de las cosas que estamos experimentando en esta vida tiene que ver con cosas del pasado aunque obviamente incluso podemos ir viendo que si en esta vida vamos transformándonos vamos transformando nuestra conducta vamos transformando vamos abriendo nuestro corazón vamos suavizando nuestra mente vamos suavizando nuestra palabra etcétera eso además de 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 invertir bien para el futuro para las vidas futuras es decir estamos dejando un buen karma en nuestra conciencia para las vidas futuras pero es que ya incluso en esta vida empezamos a saborear los beneficios de ese cambio ¿sí o no? lo mismo si si lo que si nuestra actitud va hacia hacia lo negativo ¿no? si cultivamos una no sé un comportamiento conflictivo con los demás ¿no? pues lógicamente eso lo vamos a ir experimentando incluso en esta vida pero también dejamos huellas para el futuro ¿ok? entonces ¿qué más nos dice? dice reflexionando así de comprendiendo como la ley del karma de causa y efecto no traiciona dice abandona el karma negativo y practica el karma virtuoso y resalta la mazopa o creo que era la mazomkapa en el verso dice todo el tiempo no solamente cuando venimos los martes aquí o los lunes o los miércoles o los jueves o lo que quiera que sea sino todo el tiempo es decir que todo el tiempo y claro y el que logremos realmente todo el tiempo tener esa claridad de decir ostras protégete de lo negativo no te dejes llevar por educar tu habla o porque tú usar tu palabra para dañar a otros para confundir daros cuenta con la palabra cuánto daño podemos hacer o para que tus acciones sean negativas etcétera tenemos que tener como una atención consciente de que nuestras acciones físicas y nuestras palabras nuestras acciones verbales y nuestra mente estén libre de todas esas negatividades todo el tiempo porque por pequeñas que sean estas van a dar un fruto y eso es importante cuando se reflexiona bien y en los textos en todos los que tenéis ahí en todos los textos del camino gradual o del land ring el capítulo que habla del karma suele ser amplio suele ser extenso y es realmente uno de los puntos principales a reflexionar porque así tendremos esa capacidad realmente de tener esa atención todo el tiempo de evitar lo negativo porque comprendes lo que te va a dar y tendremos esa atención de aprovechar cualquier ocasión para mantener nuestras acciones nuestras palabras y nuestra mente en lo positivo porque eso te va a dar también unos frutos pero obviamente por eso Rinpoche enfatiza tanto el que desde primera hora de la mañana dirijamos nuestra atención a la mente que desea beneficiar a los seres porque tanto más logremos sintonizar a lo largo del día con la actitud del Bodhisattva el considerar que la felicidad del otro cuando menos ok vale es cierto que dices bueno más importante que la mía porque bueno pues por lo menos empieza la felicidad del otro es importante no pasemos del egoísmo en el que estamos a intentar suavizarlo ok si de momento no logro comprender que la felicidad del que tengo enfrente es más importante que la mía por lo menos saber que su felicidad es importante de ahí podré pasar a que quizás es tan importante como la mía y de ahí a lo mejor podré pasar si seguimos profundizando a darnos cuenta de que en verdad es más importante la del otro que mi propia felicidad sí o no entonces cuanto más realmente tengamos eso presente en nuestra cotidianidad pues ya estás protegido no hay mejor protección es decir no hay no hay nada mejor que te pueda en lo que puedas ayudarte realmente en tu vida porque de esa forma tú no haces daño a los otros si no haces daño a los otros no te estás haciendo daño a ti mismo entonces eso es por lo que Rinpoche nos y bueno y por todos los beneficios tremendos que tiene el tener esa actitud del Bodhisattva cuanto más arraigada esté cuanto más presente esté la bondad la compasión la mente que desea realmente beneficiar y ayudar a los seres eso tiene un poder de ir limpiando toda esa suciedad que tenemos por ahí ¿no? que tenemos mucha suciedad de forma natural nos sale el egoísmo de forma natural nos sale el el dañar a otros ¿no? entonces la fuerza de la compasión es lo lo erradica todo este fin de semana Gese Choden da un ejemplo muy bonito no sé si os acordáis los que estabais ¿os acordáis el ejemplo de la piedra? a mí me gustó dice por ejemplo cuando estás en el mar ¿no? y hace mucho calor las piedras cogen calor ¿no? entonces si tú sales con el pie húmedo ¿vale? y lo pones ahí se queda como impregnada esa huella de humedad en la piedra ¿no? que el propio calor de la piedra lo va a a disipar esa huella ¿sí o no? pues algo así con la con la bodhichita con la mente de la compasión y la bondad la propia fuerza de esa mente de compasión acaba extermina desplaza desvanece es justo lo opuesto es decir es lo opuesto al veneno del egoísmo y de esa mente egocéntrica es de donde te vienen todos los problemas el enfado de ahí es como es una planta totalmente venenosa enfado envidia orgullo estupidez tristeza todo lo que tú quieras todo nos viene de esa mente egocéntrica entonces y la principal medicina en vez de céntrico en el ego céntrico en los demás básicamente ¿no? entonces esa es la principal ventaja y siempre que esté esa mente vamos a estar protegidos por eso y será la forma de que podamos realmente todo el tiempo crear acciones virtuosas y todo el tiempo vigilar de no dejarnos llevar por las acciones no virtuosas ¿ok? y entonces bueno no me quiero enrollar demasiado entonces la Amazon Kappa también dice necesitamos cuidar de crear karma negativo con el mismo cuidado que tenemos al tomar los alimentos o que con el mismo cuidado que tenemos al encontrarnos con una serpiente venenosa o al ir por un camino peligroso y además añade dice ¿qué cosa mejor que hacer en la vida que cuidar de no crear karma negativo y de crear karma positivo todo el tiempo? ¿ok? y bueno y reflexionar estos son los deberes para el próximo día ¿no? a ver si hay algo mejor que podamos hacer que dejar de crear karma negativo y crear karma positivo todo el tiempo y que cada uno haga esa reflexión porque si no ¿para qué? es decir nosotros somos los que tenemos que descubrir que es que no hay nada mejor que no hay nada mejor que hacer que realmente mantener nuestra mente en lo virtuoso y separada de lo que oscurece de lo que aprisiona de lo que limita de lo que perjudica ¿sí o no? ¿ok? cuanto más descubramos eso más capacidad tendremos de poner un poquito de esfuerzo en no dejarnos llevar por lo no virtuoso y educarnos en crear energía sana energía positiva energía bondadosa en nuestra mente ¿ok? y luego me gusta también el ejemplo este de una serpiente venenosa ¿no? porque realmente si hubiera aquí una serpiente venenosa estaríamos todos muy alerta ¿no? entonces pero sin embargo con los venenos de nuestra mente que son mucho más peligrosos que cualquier serpiente venenosa esto le decimos venga pasa no hay ningún problema te puedes quedar aquí todo el tiempo que quieras ¿sí o no? así lo hacemos entonces porque no nos damos cuenta no nos damos cuenta realmente del peligro en el que estamos pero si tuviéramos clara la película si tuviéramos clara la película o sea cada vez y realmente para tenerlo claro es que no queda más remedio que estudiar reflexionar y meditar y cuando digo estudiar también es escuchar enseñanzas ya sea con el lama presente ya sea en la biblioteca ya sea con buenos textos pero para poder tener realmente toda tener claro toda la elaboración toda la evolución de a donde nos lleva una semilla especialmente una semilla no virtuosa hace falta realmente reflexionar mucho y estudiar mucho pero claro imaginaros porque claro no queremos sufrir pero por ejemplo acciones pues eso muy cotidianas como pues dejarte llevar por el enfado hablar mal de los demás aunque sea aunque sea verdad si es que es así criticar etcétera que vale si será la persona todo lo negativa que tú quieras y demás pero tienes que ver realmente que cuando nos dejamos llevar por esas conversaciones o por esas acciones si tuviéramos y para eso realmente es la meditación la lupa lo que nos ayuda a ver qué está pasando en nuestra mente ahora que hay tantos experimentos científicos seguro que si nos ponen algunos electrodos y demás a la mente de enfado estaríamos viendo qué es lo que está sucediendo o a la mente de apego que parece que bueno que total no es tan grave veríamos qué es lo que realmente sucede cómo eso nos está afectando pero si además viéramos no solamente cómo nos está afectando en ese momento presente sino cómo hemos implantado una semilla venenosa y qué es lo que nos va a traer en el futuro esa semilla venenosa si lo comprendiéramos totalmente diríamos ostras esto no lo quiero voy a evitarlo entonces tanto más conscientes seamos de ello más fácil es evitar esas acciones negativas y también otra cosa que quiero señalar es que empecemos por las pequeñas cosas porque las pequeñas cosas no les damos tanta importancia a las pequeñas cosas pero es que son muchas pequeñas cosas son muchas pequeñas cosas las que ensucian nuestra mente son muchas las que ensucian nuestra palabra muchas pequeñas cosas las que ensucian nuestras acciones sí o no y no le damos importancia y van acumulando 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 y sobre todo marcando un estilo marcando una forma de ser y van marcando van a traer una experiencia ok lo mismo en no virtuoso como en virtuoso quiero decir sobre todo en cuanto a acciones virtuosas es una pena que no aprovechemos muchísimo más las oportunidades que son continuas las que tenemos al día continuas las oportunidades que hacemos que tenemos al día de hacer algo de hacer algo positivo por nosotros es que si como dice si quieres ser egoísta que seas inteligente hay tantas posibilidades que tenemos al día de realmente hacer algo bueno con nuestras vidas cosas muy simples cosas muy muy simples escuchar al otro ayudarle no dejar las cosas por lo menos tan limpias como las has encontrado cuando llegues a un sitio sí o no tantas y tantas ayudar a alguien en tantas y tantas infinitas posibilidades que se nos presentan a lo largo del día porque lo aprovechemos y si encima conoces el dharma si encima conoces todavía métodos que intensifican y que el que puedas acumular esa energía virtuosa a través de las oraciones a través de las prácticas de meditación a través de los ofrecimientos a través de la generosidad la generosidad tanto a los que encuentras que lo necesitan como la generosidad por ejemplo en lugares como esto es decir o en estos o en lugares que se dedican a intentar hacer algo bueno para los demás ¿sí o no? total de tu economía que son 5 euros son 10 euros pues hombre cada día es un poco más ¿no? como la economía va para abajo los 5 euros parecen más importantes pero son nada quiero decir no son nada eso de verdad no es nada todo eso y sin embargo tanto más seamos capaces de desprendernos de los 5 10 euros y eso es una magnífica inversión realmente el practicar la generosidad de hecho cuando se habla de las paramitas las 6 perfecciones la primera es la de la generosidad ¿eh? porque realmente va va creando va sentando las bases para que crees esa energía virtuosa que te capacita para ir practicando con mayor profundidad con mayor amplitud entonces esa generosidad con de con tu tiempo esa generosidad con los consejos que tú puedas dar esa generosidad material tanto a los que lo necesitan como a como a como a todos a los que lo necesitan y especialmente a lugares que hacen una labor benéfica por los demás que todavía tiene una repercusión mayor todavía es más importante ¿no? entonces hay muchas muchas opciones en nuestra vida cotidiana para acumular energía virtuosa y como decía si encima conoces por eso por haber escuchado las enseñanzas y porque tienes fe en las tres joyas la la importancia por ejemplo de los objetos sagrados como simplemente el mero hecho de ofrecer una flor o un grano de arroz ¿no? cuando oyes a la mazopa por ejemplo raro será la vez que escuches enseñanzas de la mazopa Rinpoche que no te empieza a describir los infinitos méritos que tiene ofrecer un grano de arroz ya me diréis ¿no? un grano de arroz ¿no? bueno pues sí los infinitos méritos que tiene ofrecer un grano de arroz a las tres joyas al Buda Dharma maizanga pero claro te describe toda la meditación que tienes que llevar a cabo con ese grano de arroz ¿no? entonces bueno pues eso es algo que es fácil de llevarlo a cabo ¿ok? entonces eso que pongamos el énfasis en cuidar esos aprovechar cualquier momento para practicar realmente acumular esa energía virtuosa ¿ok? entonces también nos dice la Amazon Kappa dice acciones blancas y negras dependen de los pensamientos buenos y malos todo depende de tu actitud la Amazon Kappa nos dice todo depende de la mente todo depende de tu actitud y la Mazopa nos dice esto es muy importante recordar el que todo depende de nuestra mente y de nuestra actitud y esto lo hemos escuchado muchas veces sobre todo si hemos escuchado muchas veces enseñanzas pero aún así si realmente esto no lo no lo tenemos integrado pues como dice la Mazopa ¿no? a veces cuando luego cuando te vienen los problemas se te olvida el ABC del budismo ¿no? parece que los problemas no tienen nada que ver contigo tienen que ver con el que te ha creado el problema con el otro ¿sí o no? entonces tenemos que reflexionar bien para darnos cuenta de que lo que quiera que llegue a nuestras vidas depende de nuestra actitud y no depende de los otros ¿ok? entonces y a partir de ahí empieza a a elaborar la Mazopa Rinpoche pues como ya también el otro día estuvo estuvimos introduciéndonos como si nuestra motivación es la de la bodhichita la de querer ayudar a los demás entonces eso ya protege y hace que todo lo que hagamos incluso acciones triviales no meramente como caminar comer no solamente las acciones directamente encaminadas para ayudar a otros ¿no? pero digamos que la persona que realmente en su corazón lo que está es el querer ayudar a los demás la vida de esa persona es muy valiosa y todo lo que haga esa persona el comer el alimentarse el vestirse el proteger su vida todo eso sigue siendo una acumulación cualquier acción es una acumulación de energía positiva porque la vida de esa persona está entregada a los demás ¿sí o no? entonces tanto más se genere esa mente esa meditación de la bodhichita que parece imposible y dices wow eso es demasiado pues no otros lo han logrado si te educas también nosotros lo podremos ¿no? entonces eso va a hacer que todas nuestras acciones se conviertan en dharma y se conviertan en causas para el completo despertar ¿vale? si no hay buen corazón aunque tengamos hayamos generado desapego aunque logremos desarrollar la sabiduría que comprende cómo existen los fenómenos lo máximo que podemos lograr vale es la propia liberación de nuestros engaños pero no logramos el completo florecimiento de nuestra mente el completo despertar o la completa capacidad de ayudar a los demás ¿ok? y entonces dice sin bodhichitta bodhichitta bueno recuerdo para las personas que no habéis oído este término chitta es mente y bodhi tiene que ver con iluminación que es el estado del despertar o el estado de buda en el que has eliminado todos los oscurecimientos tu mente está libre de oscurecimientos y ha desarrollado todas las cualidades ¿no? entonces sin esa mente uno no se convierte en un bodhisattva es decir la persona que ha generado esa mente altruista ¿no? y si no has generado esa mente de la bodhichitta entonces no estás acumulando continuamente energía virtuosa tan pronto generamos esa mente de la bodhichitta que estamos hablando de una mente de total de una compasión y una bondad ilimitadas ¿no? continuamente pensando y trabajando esforzándote para los demás esa mente claro que continuamente estás acumulando esa energía virtuosa con todas tus acciones y a la vez esa mente está limpiando de todos esos oscurecimientos que traemos de esta vida y de vida sin principio ¿no? entonces vale dice sin bodhichitta no hay bodhichitta y sin bodhichitta o despertar de la mente no hay posibilidad de liberar a los seres de ayudar plenamente a los seres a salir del sufrimiento ¿ok? entonces y ya concluye este y ya concluyo yo también concluye esta parte de este capítulo hablando sobre la actitud egocéntrica dice es justamente la actitud egocéntrica la que busca solo el beneficio personal ignorando el de los demás eso es lo que hace que tengamos una mala actitud que tengamos una actitud de dañar a los demás y esa actitud egocéntrica es la que nos está incapacitando no solo para el logro de la iluminación o el logro de poder hacer que nuestras acciones se vuelvan causa del total florecimiento de nuestra mente está interceptando el que logremos el que podamos acercarnos a liberarnos de los engaños de nuestra mente logremos el nirvana la actitud egocéntrica es la que está interfiriendo incluso para que tengamos buenos renacimientos en las vidas futuras y la actitud egocéntrica es la que está interfiriendo a la felicidad incluso de esta vida la felicidad cotidiana y resalta la mazopa dice desde tiempo sin principio hemos venido alimentando esta actitud egocéntrica y el que hasta la fecha todavía no hayamos tenido ni siquiera los primeros niveles de despertar de nuestra mente el comprender que las cosas son efímeras es debido a el que no hayamos tenido ninguna realización realmente todavía en nuestra mente ningún cambio o transformación profunda es debido a esta actitud egocéntrica dice habiendo seguido al pensamiento egocéntrico desde tiempo sin principio y hasta ahora no hemos generado ninguna realización ni siquiera la de la impermanencia y la muerte que hace que tu mente se vuelva dharma ok dice y lejos de procurarnos el bienestar deseado nos está apartando de la felicidad y del pensamiento egocéntrico esto también es interesante y ya concluyo perdonar dice el pensamiento egocéntrico de este momento dice no permite que la acción que estés realizando se vuelva causa de iluminación de liberación de felicidad de vidas futuras de felicidad de esta vida y hacen que tu vida sea difícil y digo que es interesante porque es que en cada momento estamos marcando una dirección cada pensamiento cada palabra cada acción depende de que naturaleza sea estamos creando samsara o estamos creando nirvana o estamos creando iluminación por eso es tan importante el que tanto más podamos estar vibrando en la bodhichita o vibrando en el desapego con la mente que aspira a liberarse de los engaños estaremos creando tomando esa dirección pero si no lo que está siempre que nos dejemos llevar por el egoísmo que nos dejemos llevar por el apego por el enfado etcétera lo que estamos es en cada momento perpetuando intensificando lo que nos atrapa al sufrimiento ok y bueno a ver dice del pensamiento egocéntrico nace el aferramiento a la felicidad de esta vida y de ahí surge el enfado y el resto de los engaños y tantos y tantos obstáculos para el éxito de esta vida todos los obstáculos vienen del pensamiento egocéntrico punto ok perdonad que creo que hablo mucho si hay alguna cosa que queráis comentar o alguna pregunta y si no pues concluimos ¿os es fácil relacionaros con con las con la reflexión de las dificultades de las desventajas que tiene seguir la actitud egocéntrica yo sí que tengo una comentario que es el 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 falso generoso ¿no? que viene digamos del ego esa generosidad que en realidad viene de un ego de ay mira me voy a poner roja y todo de de sentirte más mejor ¿me entiendes lo que quiero decir? sí, sí, sí entonces el identificar ese ese momento de de ego exacto ese ego disfrazado de el hacer este acto me hace sentirme guay claro correcto es difícil ese ese momentito es difícil a veces sí por supuesto por eso dice Rinpoche y eso es lo que tenemos que tener todos en cuenta todo depende de nuestra actitud todo depende de nuestra actitud claro que y la y la generosidad de hecho en las enseñanzas nos decía que se la dice la perfección de la generosidad no se completa cuando satisfaces las necesidades de todos la generosidad no tiene tanto que ver con la acción en sí como con la actitud con el deseo de dar vale el deseo de dar entonces claro es decir lo que tú estás planteando de la falsa generosidad es decir dar para que tu reputación aumente por ejemplo ahí la actitud que está acompañando no es quiero dar la actitud que está acompañando a esa acción es que se hable bien de mí entonces eso qué efecto está teniendo en la mente eso simplemente es seguir actitud egocéntrica que tú no estás preocupado por porque el otro satisfacer una carencia de otra persona sigue siendo un acto una manifestación de actitud egocéntrica por lo tanto la huella que deja aunque la acción en sí es una acción que podría estar clasificada en en virtuosa lo que hace que esa acción sea virtuosa o no es la mente ¿sí o no? entonces si la mente no es virtuosa esa acción no va a ser virtuosa eso así en general con 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 las acciones pero sin embargo en relación a los objetos sagrados hay excepción en relación a los objetos sagrados incluso aunque no vayan acompañadas esa mente virtuosa por el poder de esos objetos sagrados ahí estás creando acciones estás dejando una huella positiva también puede que haya a lo mejor interferencias de algunos otros rastros de esa acción que traiga algún otro tipo de maduración de sufrimiento pero principalmente estás dejando una causa de felicidad por ejemplo y cuando estamos hablando de objetos sagrados estamos hablando de lo que representa el Buda Dharma y Sangha por lo que está queriendo decir y por el poder propio de lo que es una mente omnisciente de una mente búdica entonces cualquier acto por ejemplo de generosidad en relación a Buda Dharma y Sangha incluso aunque sea por reputación deja una huella positiva eso también es interesante y también está el ejemplo que lo habréis escuchado que me encanta el de la hormiguita aquella que circunvaló la estupa por ejemplo como la estupa que tenemos aquí se habla de que todos estos objetos sagrados tienen un gran poder porque todo es no en sí sino interdependiente por lo que está representando por el proceso de consagración que se ha hecho por lo que simboliza etcétera entonces el mero hecho de circunvalar objetos sagrados eso deja o incluso de ver la mazopa Rinpoche también te habla hasta ver estos objetos sagrados es por un lado fruto de huellas positivas y a la vez el contemplar la imagen de Buda contemplar los objetos sagrados está dejando unas huellas estás purificando tu mente y estás dejando huellas positivas en tu mente aunque tú simplemente estés contemplando una lo estés considerando como una obra de arte por así decirlo pero por el poder de esos objetos sagrados está dejando una huella positiva en tu mente entonces aunque no haya una motivación especial de querer beneficiar o no querer beneficiar en última instancia te va a dejar una huella positiva en esos casos ¿alguna cosita más? bueno pues gracias por la atención ok y vamos a estar unos momentos en silencio y dedicamos gracias Gracias. Entonces intentamos concluir con la aspiración de que ojalá aprendamos a hacer que nuestra vida sea de beneficio para los demás y para nosotros mismos, por supuesto. Que nadie sufra por nosotros, no seamos el instrumento de malestar, de infelicidad de otros. Que podamos erradicar los venenos de nuestra mente y educar nuestras acciones, nuestra conducta en acciones y actividades que traigan felicidad y no sufrimiento. Sobre todo que la aspiración de generar la mente preciosa, de la bodhichitta, la mente altruista, del amor y la compasión pueda estar siempre viva en nuestros corazones. Que tanto en esta como en todas las vidas que todavía tengamos que experimentar podamos tener aprecio a la mente de la bodhichitta y conocer métodos que nos ayuden a cultivarla. Página 36 Que por los méritos de estas acciones virtuosas pueda alcanzar rápidamente el estado de un gurú buda y llevar a todos los seres, sin excepción, a ese estado iluminado. Que la suprema joya de la bodhichitta que no ha nacido surja y crezca y que la que ya ha nacido no disminuya, sino que aumente más y más. En la tierra, rodeada de montañas nevadas, tú eres la fuente de todo bien y felicidad. Todo poderoso, chenres y ten sin yazo, te ruego que permanezcas entre nosotros hasta que finalice el samsara. Tú que sostienes el camino moral del suyugador, que sirves como el generoso que lo soporta todo, que mantienes, preservas y esparces la victoriosa doctrina de Manjunat y que realizas con maestría oraciones magníficas que honran a las tres joyas, salvador mío y los demás, tus discípulos, te lo ruego, ten una vida larga. Gracias por ver el video.